Muy buenas a todos chicos, bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo evento, un evento de Arcanine en Pokémon TCG Pocket. Vamos a ver las misiones porque ya hemos accedido a ellas y hablábamos de él en vídeos pasados. Ya es real, podéis ver lo que vienen siendo las misiones, así que vamos a ello. No dudes en dejar un like y suscribirte, me ayudaría un montonazo y más gente como tú llegaría a los vídeos. Compártelo con tus amigos también para que vean que, bueno, pues sabes más de TCG Pocket que ellos. Y bueno, vamos allá. Aquí tenéis en primer lugar la, bueno, lo que viene siendo la lista de misiones. Habrá un total de seis misiones con recompensas variadas. La misión más tocha es, bueno, pues conseguir, como podéis observar allá, aunque está en inglés, un Arcanine EX, pues como carta, ¿vale? Pues tenéis que conseguirla en los sobres. Entonces, luego tenemos tres veces de elección mágica, cinco veces de elección mágica, conseguir cinco cartas de tipo fuego, diez de tipo fuego y quince de tipo fuego. Esto nos dará, pues como veis, las recompensas en relojes para las elecciones mágicas y también cupones para la tienda. No hay mucha recompensa, pero bueno, tampoco está mal. Además de que nos regalarán una de estas elecciones. Es decir, podremos conseguir una elección rara. Nos costará, como siempre, tres puntitos, pero elección mágica con Pokémon Tochos, ¿vale? Ya veis que tenemos un Arcanine EX, un Charizard, un Moltres y, bueno, un Charmeleon y un Ninetales. Supongo que eso podría cambiar, dependiendo de la cuenta, lo veremos a partir del próximo día. Deciros que este evento comenzará el 21 de este mes, es decir, el jueves. Y, bueno, es sencillo, fácil y rápido. No hay mucho más sobre él, así que atentos porque esto durará unos cuantos días. Y, bueno, vamos a simplemente echar una partida. Sé que os mola, así que no voy a entreteneros más. Vamos a darle caña y, bueno, veréis si pierdo o gano. Es el evento aquí en este. No he jugado nunca. De hecho, solo he ganado una partida, pero en el otro móvil ya me lo he pasado. Así que, bueno, simplemente vamos allá. Yo tengo dos cuentas, como sabéis. En esta me tenéis agregados un montón. Ya os daré el código de amigo de la otra en directo, probablemente os lo dé, ¿vale? Bien, vamos allá. Voy a usar el mazo de Mewtwo con Gardevoir. Me gusta muchísimo. Así que, bueno, simplemente darme vuestra opinión sobre cómo lo llevo. Ya os enseñaré un poquito más y os haré alguna guía de mazos que, por desgracia, no he tenido mucho tiempo. Bien, vamos allá. Pues comenzamos, chavales. Acordaros que Ralts, bueno, Ralts, Gardevoir, lo bueno que tiene es que puedes darle energías a otro. Ya os hablaba el otro día de Magnemite. Bueno, ya sabéis que hay cositas muy interesantes. Vamos a ver. Uh, qué suerte estoy teniendo. Vamos allá. Ahora deberíamos tener aquí la carta Pokédex. Realmente no me sirve mucho ahora mismo, pero... Y bueno, creo que podría tener el otro Mewtwo. Este, claro, no puedo usarlo porque ya he usado una. Vamos, no puedo evolucionar tampoco. Y creo que no me queda ningún... Ah, sí, sí me queda. Me queda el otro Mewtwo. Vale, perfecto. Pues lo ponemos aquí. Y simplemente esto... Mira las tres primeras cartas de tu baraja. Vamos a ver qué puedo hacer en los siguientes turnos. Ya que, bueno, eso es la repanocha. Vale, pues le puedo fastidiar un poquito. No estaría mal. Así que, bueno, ahora ya acabamos turno. Y luego, pues, espero que me salga un Gardevoir. No voy a usar todavía al Profesor Oak porque sé las cartas que me van a sacar. No me interesa mucho. Pero bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito. ¿Cómo queda esto, chicos? ¿Qué creéis? Antes de acabar lo que viene siendo el vídeo, decirme si creéis que voy a ganar o voy a perder. Y tengo unas ganas del evento de Arcanine que no os lo podéis ni imaginar. Tengo todos los eventos completos ya, el de Meowth. Supongo que vosotros también. Bien. Vale, saca un Arca. Bueno, un Grobulite. Así que sí, ¿eh? Para Wuchu. Vale, me hace 20. Un poquito de pupita. Bien, Periscopia. A ver qué tiene, ¿vale? A ver qué tiene. Porque si tiro ahora el Profesor Oak, me voy a sacar las dos tarjetas rojas. Tiene un Rápidas que se lo puedo fastidiar. Sí. Venga, voy a fastidiarle, ¿vale? Voy a fastidiarle. Lo tengo clarisísimo. Venga, este por aquí, este por allá. Vale, perfecto. Pues tengo esto aquí. Tengo esto aquí. Le quito el Profesor Oak y le quito el Rápidas. Puede que le salga el Grobulite, pero ya va a tener que retirar al Ponyta. Bien, venga. Perfecto. Listo. Acabamos turno porque no puedo atacar, es obvio. Bueno, eso me frena un poco, pero bueno, no así. Tampoco voy a recibir mucho daño en el caso de que me pegue un Golpetoncio. A ver. No sé tampoco el mazo que lleva. Pero lleva demasiado Pokémon. Eso es buena señal y mala señal a la vez. Porque bueno, puede ser que me haga bastante daño con todos los Pokémon. Y me coma una caca bien grande. Vale. Me quita 20. Bien, aguantamos, ¿eh? Giovanni. Ya le puedo pegar 50 de daño. Y con Giovanni me lo puedo cargar. Que me merece la pena. Me merece la pena. Sí, porque me saca al otro tonto. Vale, perfecto. Y bueno, no sé lo que llevará. Me voy a guardar... Venga, vamos a darle ahí una esfera psíquica. Pa' adentro, chavalito. Me tienen que salir los Gardevoir ya. O sea, es que no hay más. Espero que me salga ya. Venga. Uno de ellos fuera. Estaba claro que iba a sacar ese. Me quita 10 de daño. No me quita mucho. Y lo bueno es que puedo ir chetando al otro Mewtwo mientras... Este mazo, la verdad, que es muy sencillo también de jugar. Lo único que requieres es de las cartas. Claro está. Vale. ¿Vas a atacar? Ah, vale. Todavía le faltan... Uf, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo evolucionas ahora, colega? Que necesitas dos turnos más y llego yo antes a los turnos. Eso, mira, ha hecho un movimiento muy raro. ¿Por qué? Pues porque él necesita cuatro energías. Yo necesito... Mira, con esta voy tres. Y él va a conseguir realmente... Las va a conseguir tarde, en cierta manera. ¿Vale? No sé qué tiene, pero venga, le voy a meter esto, pues, por fastidiarlo, más que nada. Por tocar las narices un poco. Di que dos tarjetas rojas no son muy útiles en un mazo, pero yo lo tengo porque, bueno, me interesa, la verdad. Bien, 50 por ahí. No le voy a hacer el ataque de 150. Es cierto que si me pega un golpe, me va a reventar. ¿Vale? Si me pega un golpetón, me revienta. ¿Por qué? Pues porque mete 130 de daño con ese Pentiscorch. Mucho cuidado con eso. Tiene tres energías. Lo que no sé es si sacrificar mi carta EX de mi Mewtwo EX o cambiar al otro. Es que es duro, ¿eh? Es duro lo que tengo que pensar. Claro, ahora yo le voy a quitar solamente... Tengo posibilidad de quitarle 60. Claro, es que no me han salido los Gardevoir, entonces... Bueno, no sé que le haga esto y acabe con él. Pero pierdo dos energías. Pierdo dos energías. Bueno, me sacrifico. Sacrifico las energías. Guardo al Giovanni. Giovanni siempre llevo dos. Me sirve muchísimo para darnos igual un golpe final. Me viene muy bien. Yo creo que ahora debería rendirse, la verdad. No tiene energías en otros Pokémon. Está fastidiado. Va a ser una partida fácil de ganar. Pero bueno... A ver... Por favor... Este mazo es... Vamos, rompedor, ¿eh? Yo creo que es uno de los mejores ahora mismo. Creo que es un... Sí, un top... Un top tier, ¿no? Vamos a llamarlo así. Creo yo. Así lo pienso. A ver... Turimax ha rendido buenos. Pues, obviamente, ¿no? Era obvio que lo íbamos a ganar porque... Este mazo contra ese sin... Sin energías... Ya en el último turno... Era obvio, ¿no? Y bueno, hemos ganado experiencia, chicos. Así que nada más. Le damos las gracias, como siempre. Muy importante dar las gracias a todo el mundo. Aunque perdáis. Dar las gracias. Sed buenas personas. Y ya está. Automáticamente estaríamos listos. Y hemos ganado. Así que chicos, gracias por ver este vídeo. Si queréis... Bueno, en esta ya creo que no puedo agregar a nadie más. Pero si quisierais agregarme... Mi ID... En este juego... Es... Bueno, ya veis que... No sé si puedo... Ah, mira, sí. Pues alguien me ha borrado. Alguien me ha borrado. Y tengo aquí un montón de solicitudes. Pues ya veis que... Esperando. Pero bueno. Mi ID... Mi ID es este que tenéis ahí. ¿Vale? Así que chicos, gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Cuídense mucho. Os quiero. Y adiós. Antes de continuar, tenéis aquí... Super Pokémaster, patrocinador del canal. Quien se encarga de darnos todos los Pokémon de los repartos. Quien... Tienen Pokémon shiny, competitivos, no competitivos, de evento, de no evento, eventos de primera generación, segunda, tercera, cuarta... Todos los Pokémon que quieras y más. Y además, un sistema de reparto instantáneo. No tengo nada más que decir. Así que... Super Pokémaster, 20% de descuento. Con el código COLAS20.